Buenas gente, Allgamer acá y bienvenidos a Warfame. En el video de hoy les traigo la vil extrema de la nueva arma banda lo que tenemos, estoy hablando de la Opticor, un arma que causó cierta controversia porque muchos decían que no era tan poderosa como la anterior y otros decían que no tanto y en este video vamos a ver realmente el poder bruto que tiene lo que es esta nueva Opticor banda lo que tenemos en el juego, así que ya saben, si están interesados en esta nueva vil extrema, quédense porque ya empezamos. Empezamos con todo el video y lo primero que les quiero comentar son los recursos que tengo invertidos en esta arma, si hablamos de Endgame hablamos de que tenemos que ponerle un catalizador orquín a nuestras armas para duplicar la cantidad de modificadores que nos entran, por otro lado tiene 5 formas agregadas, como vengo diciendo ultimamente, si quieren copiar las polaridades exactamente como las tengo lo pueden hacer, pero lo que realmente recomiendo es que entiendan el fondo de lo que es la vil, asi independientemente de los modificadores que tengan o si los tienen completos o no, pueden ir formando obviamente lo que es esta vil. Y como conseguimos lo que es la Opticor Vandalo, tienen que llegar a los 100 puntos del evento deudas reprimidas, por otro lado la maestría que pide esta arma es de numero 14, asi que tengan en cuenta eso. Vemos ahora los valores bases que nos vienen con la Opticor Vandalo y de paso la comparamos con la Opticor normal, en perforacion y en impacto la verdad que la Opticor normal le saca bastante diferencia, pero en muchos de los valores mas importantes que tienen las armas, la Opticor Vandalo la verdad que la pasa y por bastante, tenemos mejor cadencia de fuego, mejor estado, mejor critico, mejor velocidad de recarga, mejor recarga, la verdad que tenemos mejoras muy importantes que van a hacer esta arma mucho mas sustentable, mucho mas versatil de lo que es la Opticor normal. Ahora pasamos a ver la combinacion de modificadores que llevo como principal en lo que es esta vil y si pueden traten de armarla porque realmente sirve para todo tipo de enemigos y van a hacer un daño totalmente masivo. Calibre pesado, 165% de daño menos 155 la precisión, municiones del cazador, 30% de probabilidad de aplicar estado cortante a un enemigo cuando le hacemos daño crítico, asi que es muy importante lo que es ese modificador. Fuerza maligna, 60% de toxina, 60% de probabilidad de estado, munición criogénica prime, 165% de daño de frio, cierra, 165% de daño, punto de impacto, 150% de probabilidad crítica, sentido vital, 120% de daño crítico y por ultimo, cámara de vida, 90% de multidisparo. En cuanto a los valores que nos queda, lo que es esta vil son directamente animales, un estado de mas del 70%, multiplicador crítico de 5,7%, probabilidad crítica del 60%, cortante, perforación, impacto con muy buenos valores y un viral de mas de 7000. Tengan en cuenta tambien que modificadores como municiones del cazador no se ven reflejados directamente en los numeros de las builds, pero la verdad que hacen una diferencia terrible y mas en este tipo de armas. Ahora vamos a ver un poco como esta armada la build de corrosivo, una build que tiene muy buen corrosivo, tiene muy buenos estados y tambien tiene muy buenos criticos, asi que para los que quieran llevar una build de corrosivo tambien se las voy a dejar. Ahora si vamos a ver de que esta hecha la opticor vandalo, la vamos a probar contra variedad de enemigos de nivel extremo, a ver si realmente vale la pena lo que es esta arma. ¡Gracias! 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 Bueno gente esta fue la build de la opticor vandalo, un arma que como acabamos de ver recién era prácticamente un daño masivo, llegó para meterse entre las mejores primarias que tenemos en este momento en el juego. Si bien tiene algun que otro valor como veíamos en un principio inferior a la opticor normal, me parece que la opticor normal estaba hecha para hacer una build de un tiro y esta es mucho mas versatil, es mucho mas rapida y mete un daño masivo tambien, asi que yo me quedo con lo que es la opticor vandalo. Otra cosa que recomiendo es que traten de buscar algun modificador agretado para lo que es esta arma, porque tiene una disposicion agretada numero 4, la cual es muy alta y le puede dar un salto cualitativo al arma directamente increible. Espero que hayan disfrutado este nuevo capitulo de vil extremas, gracias por todo el apoyo que le estan dando al canal, nos vemos en la semana con mucho mas contenido, adios amigos.